Bueno, y es increíble, pareciera que los ladrones ahora están bajando sus costos, en lugar de hacerlo en motocicleta, ahora lo hacen en bicicleta. Eso es lo que ocurre en Amatitlán, pero no solamente ahí, también en la zona 1 de la ciudad capital, están robando los emblemas, las baterías y todo aquello que esté afuera de los vehículos y que lo hace mucho más fácil. Pero mi compañera Rosemary Bávila nos tiene un detalle de lo que está ocurriendo en la zona 1 de la ciudad capital. Adelante. Gracias compañeros, buenas tardes, y precisamente la fila de vehículos y la poca afluencia de personas es lo que aprovechan delincuentes para robar distintas partes de los automóviles en la zona 3 capitalina, precisamente en la avenida Centroamérica, en donde hoy nos encontramos. Y hay que mencionar que recibimos denuncias por parte de vecinos de este sector sobre este tipo de sucesos que es bastante común en el lugar. Caballero, buenas tardes, ¿podría comentarnos un poco? Pues nosotros recibimos denuncias sobre el tema de que hay robos de baterías de vehículos por acá, que es bastante común por lo solitario. Bueno, yo al menos cuando vengo en este sector me quedo aquí, pero nunca me ha pasado nada. Pero sí me han contado que por aquí frecuentan muchas personas que roban baterías. Y es una medida, entonces, quedarse mejor en el vehículo para prevenir cualquier tipo de sucesos. Yo creo que sí, bueno, serían las autoridades las que tienen que tomar el asunto, ¿verdad? Porque me imagino que ellos han de saber y ya de llegar a sus oídos que la gente denuncia, pero es poca presencia de policía por acá. ¿Y en algún momento le ha pasado en otro lugar, en otra zona? No, regularmente no lo dejo en lugares peligrosos. Mucho gusto, ¿cuál es su nombre? Víctor. Mucho gusto, don Víctor. Pues es una de las personas que está por este lugar. Sin embargo, ya les comentamos que los vecinos indican que es bastante común este tipo de sucesos y que en muchas ocasiones, pues las autoridades, pues no hacen el mayor movimiento respectivo en el lugar, las acciones debidas ante esta situación. Situación. Caballeros, ¿qué tal? Queríamos consultarles por ahí el tema de, digamos, que muchas veces los delincuentes aprovechan a robar baterías de vehículos en la zona 3 capitalina. ¿Es bastante común esto? Bueno, ahorita no los han robado, ¿ah? Pero estuvo una temporada que sí andaban robando en el carro y amenazándolo con la pistola 1. Pero ahorita ya no. Ya se tranquilo. Ya se tranquilizó un poco porque la realidad aquí era lo más peligroso, porque pasaban agarrando los carros, los abrían o se tiraban abajo porque se miraba la parte de ahí, los abrían y cortaban los alambres y se llevaban las baterías. ¿Emblemas? Sí, emblemas. Bueno, emblemas se sabe que lo que más se los llevan son los rateritos, como decimos nosotros. ¿Verdad? Porque ¿cuánto les dan un emblema? 10 o 15 centavos. Entonces, si juntan un montante, entonces ya juntan unos, póngale unos 30, 40 gexales. ¿Verdad? Para su droga o para su trago. ¿Verdad? ¿Y la presencia de la policía cómo ha estado allá? Bueno, ha estado caminando. Por aquí ha andado caminando. A veces no viene, pero en la tarde se mantienen por aquí caminando. Las patrullas a veces se paran. Bueno, ha habido vigilancia bastante buena. Bueno, ¿cuál es su nombre? Don Luis Galindo Pazerril. Mucho gusto, don Luis. Pues ya bien, ustedes es uno de los vecinos de este lugar. Ya en varias ocasiones les dimos a conocer, pues, testimonios de cómo era que las personas denunciaban esta problemática. Sin embargo, hay que mencionar que esto ha disminuido ya en las últimas semanas. Y las medidas que toman muchos, ya veíamos el caso de un caballero, que es quedarse dentro de este vehículo. En este caso, vean ustedes cómo es que está este automóvil, que han tratado de cubrirlo de alguna forma para evitar que puedan tomar algo de lo que se encuentre adentro. Y son algunas de las medidas que toman las personas para evitar este tipo de sucesos o bien quedarse en su vehículo, como ya una de las personas nos lo daba a conocer. Así que es la información que tenemos desde la zona 3 capitalina. Yo con esto regreso al set principal.